Teníamos prácticamente 100 papás haciendo fila cuando el cupo es 120 que tenemos en el turno mañana. Entonces, ¿qué optamos? Los primeros 30 lo inscribimos ayer y a partir de ahí le fuimos dando turnos para hoy, para mañana y el jueves que terminamos. Entonces ya los papás directamente vienen a las 8 sin necesidad de estar tomando fría en la calle ni amaneciéndose. Así que bueno, ahí estamos, los papás esperando la pre-inclisión de sus hijos. Una buena iniciativa, vamos a ir cambiando, Daniel, por acá, mientras vamos viendo también la institución educativa. Solamente, ¿qué tienen que traer? Para los que saben, obviamente ya están anotados, pero ¿quedan algunos que otros cupos? Sí, el turno mañana nos quedan nada más que, mira, ahora te paso la lista fresquita, en el turno mañana solamente nos quedan 20 lugares. O sea, ya prácticamente nos estamos quedando sin vacantes. El turno tarde hay todavía vacantes y lo único que tienen que traer en esta instancia es fotocopia del DNI del alumno y fotocopia de la libreta, aún con las calificaciones del primer trimestre. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.